En el equipo de trabajo desarrollamos una metodología molecular para detectar secuencias específicas que son características de cada especie, ya sea animal o vegetal. Esto lo que nos permite es garantizar la genuinidad y por lo tanto poder evaluar autenticidad de distintos productos alimenticios. Los beneficios de contar con esta metodología es que podemos evaluar distintas matrices alimentarias y en caso de sospechar que exista el agregado de alguna especie que no sea la declarada, poder identificarla y por otro lado poder garantizar que lo que está realmente declarado es lo que uno está consumiendo. En una primera instancia lo que se hizo fue evaluar cuáles eran las especies que era más relevante estudiar de acuerdo a lo que la industria estaba pidiendo. Entonces para ello lo que hicimos fue seleccionar especies cárnicas, bovino, porcino, aviar, equino. Tomamos secuencias de ADN específicas, diseñamos lo que se conoce como primers y con ello empezamos a evaluar si podíamos detectar diferencias en mezclas complejas. En los últimos años los consumidores se volvieron más conscientes, entonces exigen de alguna forma conocer qué es lo que van a consumir. Esto puede ser ya sea por razones de hábitos de consumo, por cuestiones religiosas, por cuestiones de salud como por ejemplo personas con alergias a los alimentos o simplemente por una elección. Entonces la herramienta desarrollada lo que permite es que todos los actores de la industria cárnica, desde los productores primarios hasta los frigoríficos y los productores de alimentos puedan garantizar la autenticidad de los productos que venden o que producen y eso es una ventaja para el consumidor.